¿Ustedes veían venir esto? ¿Se olía en el ambiente de que Marruecos pretendía hacer una acción de este calibre después de ver lo que ha pasado en las Islas Canarias? Bueno, nosotros lo venimos advirtiendo desde hace ya mucho tiempo. Los intentos de Marruecos por colapsar la ciudad, cuando la frontera estaba abierta, lleva ya tiempo cerrada por el tema de la pandemia, pero cuando estaba abierta las entradas masivas que se producían y los asaltos a nuestro perímetro fronterizo eran constantes y muchas veces alentados y auspreciados por Marruecos. Y bueno, pues nosotros preveíamos que en cualquier momento Marruecos podía utilizar el tema de la inmigración, podía utilizar su propia población para intentar un asalto masivo a la ciudad de Ceuta. En este caso ha sido con la excusa que España ha acogido al líder del Frente Polisario, ha sido simplemente una excusa en un intento de invasión, de asalto deliberado, orquestado y azuzado por las autoridades marroquíes. Y es que al final no debemos olvidar que el objetivo real que siempre ha albergado Marruecos para con las ciudades de Ceuta y Melilla es el de anexionársela bien por la vía de la fuerza o bien por la vía de un asalto de estas características de población o de marroquíes que entraran de manera descontrolada en Ceuta o en este caso en Melilla. Don Juan Sergio Redondo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo al Rojo y recordarle de este mensaje a todos nuestros amigos de Ceuta, que lógicamente defenderemos la ciudad con uñas y dientes y que no permitiremos otra invasión a pesar del nefasto presidente que tenemos. Muchas gracias por vuestro apoyo y aquí seguiremos al pie del cañón representando lo que siempre ha sido, a Ceuta española. Pues así sea, Ceuta española forever, como dirán los americanos. Un fuerte abrazo, cuídese usted mucho. Muchas gracias.